qué tal cómo están mi nombre es sergio colomé de seat puerto aéreo hoy les voy a mostrar este ibiza versión fr recuerden que existen cinco versiones divisa este es el digamos que más equipado y con motor 1.0 turbo de 115 caballos transmisión manual de seis velocidades más su reversa se los muestro porque es difícil que los tengamos en exhibición así como llegan se pasan aquí al área de preparación y se entregan que se los voy a mostrar porque tiene una mejora ya tiene tablero digital o virtual cockpit les comento motor 1.0 turbo desde ahí de 115 caballos y transmisión estándar de seis velocidades mostrando los faros full led como es de costumbre faro de niebla este tiene unos detalles acabado tipo piano aquí en estas molduras parrilla tipo panal un poquito más agresiva rines de 17 pulgadas con un muy bonito diseño disco en las cuatro ruedas ya saben con abs sistema electrónico de estabilidad control de atracción asistente de arranque en pendientes unas muy bonitas calaveras traseras en led la verdad está padrísimo vamos a ver el interior sensores delanteros y traseros de aparcamiento y bueno esquema cocos asesina la función de verano para que se vente un poquito obviamente los cristales eléctricos delanteros traseros con botones de un solo toque y aquí tenemos el tablero virtual en un ratito lo vamos a entregar bueno pues esta es la mejora virtual cockpit la verdad que le va bastante bastante bien podemos tener ahí el cuadro de instrumentos de manera digital con una vista tradicional las diferentes informaciones de datos de viaje los consumos nuestras estaciones de radio la conectividad por bluetooth y bueno el estado del vehículo también vamos a tener otra vista que es un poquito más moderna le va bastante bien este creo que ya lo conocen es un media system flux de 8 pulgadas donde podemos vincular nuestro teléfono a través de full link ver imágenes que la parte del vehículo nuestros consumos ajustes activar desactivar nuestro sistema electrónico de estabilidad checar nuestros neumáticos porque tiene sensor de presión de neumáticos asistencias del conductor es de asistencias de maniobrar puedo aprimir éste y se van a encender los sensores tipo radar tanto delanteros y traseros sale bien también cuestión de seguridad seis bolsas de aire frontales laterales tipo cortina estos asientos tipo cubo no son en piel es estela con un muy buen diseño y excelente soporte lumbar para las curvas que van cocos panorámico luces interiores led otro detalle que tiene por aquí es cargador inductivo para teléfonos de última generación dos puertos usb como lo pueden ver a entrada auxiliar cd entrada sd este nuevo acabado que le va bastante bien con las costuras de la palanca asientos y freno de mano ok ya saben los aviones aquí están a la orden del día iluminación ambiental dos colores rojo y blanco para quien no conoce los faros voy a encender los faros y las calaveras qué tal el virtual cockpit está la verdad que increíble le va muy bien tecnológicamente a diferencia de otras marcas y otro tipo de d pues sí de autos que están en su competencia esto está a la vanguardia vamos a verlo están las calaveras traseras este es luz de niebla y este es luz de reversa recuerden yo soy en sead puerto aéreo los repito mi watt 55 49 81 36 32 en la ciudad de méxico son los faros full led y le puse la direccional para que chequen cómo cambia a color ámbar sale lo tengo diferentes planes crédito arrendamiento un nuevo sistema que tenemos que se llama sea total con muy buena oportunidad para renovar su unidad yo estoy con repito en sead aeropuerto les dejo mi watts para que me envíen solicitud de cotización 55 49 81 36 32 sale pues queda sus órdenes ojalá nos puedan visitar y si no estamos en contacto bye bye